Música Así se viene el de Encheñar Ahí lo tenemos en el rincón azul El es el Nahuel Soto Música 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 Primero rango Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Levantaré la cabeza! ¡Vamos! ¡Vamos! aquí abajo, aquí abajo, esto en medio. Pegó, ahí pegó, ahí pegó. Eso, está, 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 juguete. ¡Vamos! 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 ¡Presiona! ¡Vamos! ¡Venga abajo! ¡Mete más manos! ¡No se agarre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga abajo! ¡Bien vamos! ¡Claro! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!